Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva para hablar de nuestro juego favorito, Mitos y Leyendas. Y es que en esta ocasión tenemos un review de un deck, que en este caso armamos con las tarjetas, de Sid Sangre y Traición. Esta edición nueva de Mitos y Leyendas, que nos habla precisamente de toda esta época medieval. Y que va a jugar con una carta muy especial, que de hecho causó un poco de furor cuando le empezamos a ver, que se llama El Reino. Que es esta carta token muy chistosa, es como un tótem que no puede ser convocado de forma normal, sino que es traído de forma especial. Por eso la tenemos aquí en el extra deck. Entonces vamos a empezar por hablar del reino, que dice, solo puedes haber un reino en juego. En tu fase final puedes robar una carta o hacer que tu oponente vote tres cartas. Cuando tu oponente haga daño de combate o destruya y o destierre aliados que controles, ese oponente gana el control de esta carta. Entonces el reino va a ser una carta que va a andar brincando de un lado para otro en el campo. Y pues siempre le va a dar una pequeña ventaja estratégica al portador de poder botarle cartas o robar una carta adicional al final del juego. Al principio se me hizo muy curiosa la carta y lo chistoso fue que de dos cajas solo me salió una carta de El Reino. Y ahora vamos a ver cómo va a funcionar toda esta estrategia alrededor de esta carta. Empecemos con el oro inicial, que es este que me gustó mucho. Se llama Calis de Silos. La verdad es que como siempre, una de las cosas que más me gusta de mitos y leyendas y por las que más me gusta van a estrategias nuevas es por estos oros. Porque la verdad es que están muy bonitos. Las cartas de oros siempre son una de las razones de que el arte de este juego sea sobresaliente. Aquí vamos a poner, vamos a empezar a poner este que es nuestro oro inicial. Luego tenemos este que se llama Mirra Arábica. Esta también me gusta mucho. De este nada más tengo una copia de este orito. Luego tenemos este otro orito que se llama Dimar Omeya. Que como pueden ver aquí están estas moneditas. Y la verdad es que este sí me gustó bastante. Y miren, traigo otro Dimar Omeya. Y traigo otro Dimar Omeya. Muy bonitos oros. Luego tenemos aquí esta cruz que se llama Cruz de la Victoria. También oro sin habilidad. Traigo una y traigo dos. Ah no, y traigo tres cruces de la victoria. La verdad es que una excelente carta. Luego aquí podemos ver otra vez este oro que se llama el Calis de Silos. Traigo otra copia de este. Y aquí terminan mis oros sin habilidad. Dando paso a los oros con efecto que logré conseguir para este deck. Tenemos la Pila Bautismal. Oro con habilidad. Dice cuando entra en juego puedes robar una carta. Luego descarta una carta. Puedes desterrar esta carta y una de tu mano para anular un talismán. Entonces me gustó. Siento que es muy estratégico. Pero ahí anda. Tenemos también la Guitarra Morisca. Que es un oro que dice. Puedes destruir este oro para reducir a cero el daño que fueras a recibir este turno. Puedes desterrar esta carta de tu cementerio para bajar hasta tres cartas de tu cementerio. Entonces una carta buenísima. En Espada Sagrada había una carta que hacía algo parecido que se llama Codex Arturicus. Pero aquí también tiene una habilidad si está en el cementerio. Así que traemos dos guitarras Morisca. O sea si me gustaría traer tres pero pues no hay espacio para ella. Digo más bien no hay espacio. Ya no he conseguido más. Esta también la guitarra latina me gustó mucho. Dice en tu vigilia puedes desterrar hasta una carta de cada cementerio. Luego mira la primera carta de tu castillo y ponla en tu mano o cementerio. Entonces me gustó. Me gustó bastante esta guitarrita. Y acá vamos a traer también de estos oros. Este se llama Haren de Córdoba. Muy buena carta. De hecho esta la iba a poner en mi colección de chicas. Pero le dice miren empezamos a trabajar con el reino. Fíjense dice. Cuando entre en juego crea el reino. Si hay uno en juego en vez de eso gana su control. Cuando tu oponente declare ataque. Mientras controles el reino. Bota una carta por cada aliado que haya declarado atacante. Entonces muy buena. Muy buena carta para controlar el ataque. Estarle votando al oponente. Y obviamente pues para convocar a el reino. Muy buena. Sigamos. Porque este deck así lo voy a decir. El deck de el reino. Luego tenemos este tótem. Me gustó mucho. Se llama Catedral de Valencia. Es un tótem que voy a traer de coste 1. Que dice. Cuando entre en juego crea el reino. Si hay uno en juego. En vez de eso gana su control. Al comienzo de tu fase final. Tu oponente destierra la primera carta de su castillo. Si controlas el reino. En vez de eso. Destierra. Las dos primeras cartas de su castillo. Entonces está muy buena. Porque funciona excelentemente. Para estarle desterrando cartas al oponente. Y ya sea que esté el reino o no esté el reino. Le va a estar desterrando cartas. Entonces vamos a ponerle esta aquí. Y vamos a poner aquí a el reino. Luego tenemos por aquí. Esta arma que también me gustó muchísimo. Se llama. Se llama. Bracamante. Braca. Bracamarte. El Bracamarte. Es uno de coste. Esta arma dice. Cuando entre en juego. Crea a el reino. Si hay uno en juego. En vez de eso. Gana su control. Al comienzo de tu declaración de ataque. Los aliados. El aliado gana 3 a la fuerza. Pero si controlas el reino. En vez de eso. Tus aliados. Todos tus aliados. Ganan uno a la fuerza. E indestructible por este turno. Entonces está muy buena. Como para. Y traigo dos de estas. Luego traigo este aliado. Obviamente. Pues para aportar el arma. Me gusta. Se llama. Amadis. De. Aula. Él es mega real. Vean que bonito foil tiene. Y dice. Furia. En tu vigilia. Tu oponente puede pagar un oro. Para que no pueda ser declarado atacante. De lo contrario. Hace el doble de daño. De combate. Si tu oponente utiliza esta habilidad. Puedes barajar un aliado de coste 2 o menos. Entonces está buena. Porque si el oponente no paga. Él duplica daño. Y hace 6 de daño. Pero. Si. El oponente. Pero si el oponente. Este. Paga. Le puedo barajar una carta. Aquí el combazo. Sería con la. Con la otra arma. Porque si está el reino. Le daría más 1. A la fuerza. 4. Por 2. 8 de daño. Entonces está bueno. Luego aquí tengo estas besties. Porque de verdad. Que me gustan mucho los licántropos. Entonces la verdad que. Este. Guaeco. Este bestia 1. De coste 3 de fuerza. Me gustó. Dice furia. Cuando entre en juego. Crea una bestia de fuerza 1. Con la siguiente habilidad. Puedes destruirlo. Para que tu oponente. Bote tantas cartas. Como oros controles. Entonces este. Este. Gahueco. Me gustó bastante. Entonces el Gahueco. Me gustó. Y voy a traer 3. Y miren traigo 1. Traigo los comunes. Pero traigo esta versión foliada. Que salió de sobre. Me gustó el Gahueco. Entonces vamos a hacer este D. Con 3. Gahuecos. Luego tenemos este talismán. De coste 1. También me gustó bastante. Se llama. Se llama retirada. 1 de coste talismán. Dice. Solo puedes jugar este talismán. En respuesta a que 1 o más aliados. Fueran a salir del juego. Por efecto oponente. Sube hasta 2 aliados. A la mano de su dueño. Entonces esto. Me ayuda a contraatacar. Por si mi oponente. Me quiere sacar aliados del campo. Y yo también le voy a sacar aliados. Tal vez no de forma permanente. Porque lo subo a la mano. Pero si le retraso el juego. Por un solo orito. Así que me gustó mucho. Y traigo 3. Luego creo que otra carta. Muy interesante. Fue esta. Se llama. Jalar la barba. Talismán coste 2. Dice. Busca un oro. Y ponlo en tu zona de oro pagado. Si controlas a el reino. Por eso la puse. Porque tiene doble efecto. Además. Puedes buscar un oro adicional. Y ponerlo en tu mano. Entonces esta carta. Me va a acelerar. Cañón. Mi deck. Me gustó. Aquí vamos a. Vamos a jugar. Tres. Jalar la barba. Otra carta que me gustó mucho. Fue este dragoncito. Es de coste 2. Se llama. Se llama. Coca de redondela. La. Coca de redondela. Es un dragón. De coste 2. Fuerza 3. Dice. Cuando entre en juego. Convierte la carta de coste 2. O menos. En un oro. Sin habilidad. Y ponlo en tu zona de oro pagado. Ideal para quitarte aliados fastidiosos del campo. Y estar utilizando. Y estarlos utilizando como oro. Dice. Tus oros sin habilidad. No pueden ser afectados por efectos oponentes. Entonces. Tengo uno. Y tengo dos. De estos dragones. A continuación. Les voy a mostrar este dragón. Que también me gustó mucho. Se llama. Draco marino. Que de hecho. También incluye. Dracos marinos. En mi deck de dracos. Esperemos algún día. Si gustan ustedes. Ver como quedó actualizado. Y si no. Ya lo verán. Cuando lo estemos usando. Para jugar aquí. En futuros videos. Dice. Draco marino. En tu vigilia. Puedes descartar un dragón. Para buscar un draco. Si es descartado. Por la habilidad de un dragón. Busca una carta. En tu castillo. Y ponle en tu oro pagado. Como un oro sin habilidad. Entonces. Voy a tener estos dracos. Para acelerarme. Y. Jugar oros. Desde el cementerio. Y verme. Mar. Más veloz. Me gustó el draco. Luego también vamos a tener. Otro dragoncito. Que se llama. Ardiente. Eren. 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 El ardiente. Eren. Dos de coste. Dos de fuerza. Dragón. En tu vigilia. Puedes descartar un dragón. Para convertir una carta. De un cementerio. En un oro sin habilidad. Y ponerlo en tu oro pagado. Si controlas tres o más oro sin habilidad. Puedes barajar hasta dos cartas de tu cementerio. Y luego robar dos cartas. Entonces. También se me hizo muy funcional. Tanto para un deck de dragones. Como para este deck de formato. Porque aquí. Como ven. Ya empezamos a meter. Dragoncitos. Luego vamos a tener estos licántropos. Me gustó el licántropo. Gisotzo. Es dos de coste. Tres de fuerza. Bestia. Dice. Furia. Cuando entre en juego. Busca un licántropo. En tu castillo. Cementerio. Y ponlo en tu mano. Entonces. Él va a buscar. A otro licántropo. En tu vigilia. Genera un oro. Para jugar licántropos. O bestias de coste. Tres o más. Entonces. Me gustó. Porque va a generar. Oros. Para jugar licántropos. O bestias de coste. Tres o más. Entonces. Con este licántropo. Voy a buscar a este licántropo. Con este licántropo. Voy a buscar a este licántropo. Y luego. Me van a generar. Me van a generar. Oros. Para jugar. Bestias. ¿Qué bestias voy a jugar? Pues estas bestiecillas. De una vez. Las voy a sacar aquí. Porque me gusta. La osa. De andar. De andar. A tres de coste. Tres de fuerza. Bestia. Cuando entre en juego. Crea dos bestias de fuerza. Tres. Con la habilidad. Puedes pagar un oro. Para que tu oponente. Vote. Tres cartas. En tu vigilia. Puedes barajar. Hasta cinco cartas. De tu cementerio. En tu castillo. Entonces. Voy a traer. Una. Voy a traer. Y voy a traer. Tres de estas osas. Me gustaron bastante. Y luego. Voy a traer. A estas eternas. Entonces. Esto. No sé si lo notaron. Pero es un deck. Muy polifacético. Me gustó mucho. Porque traigo. Caballeros. Traigo bestias. Traigo. Dragones. Y ahorita. Incluso. Voy a sumar. Un par de eternos. Entonces. Ahora sí. Que. A sacarle todo el jugo. A las razas. De esta edición. Pasó un excelente deck. De edición. De el Sith. Dos de coste. Tres de fuerza eterno. Se llama. Aura de San Millán. Puedes barajar. Una carta de tu mano. Para convertir. Un aliado oponente. En un tótem. Con la habilidad. En tu fase final. Bota tres cartas. O destierra. Una carta. Al azar. Y muévelo. A su zona de apoyo. Entonces. Esta. Me gustó mucho. Traigo dos de estas cartitas. Y voy a traer. Estos talismanes. Este es un talismán de coste dos. Se llama San Miguel. Me. San Miguel. Me valga. Esta es otra de esas cartas. Que funcionan excelentemente. Con el reino. Porque dice. Destruye una carta. Que controles. Luego puedes jugar esa carta. Desde tu cementerio. Sin pagar su coste. Si controlas. Un reino. Puedes desterrar. Una carta oponente. Que no sea oro. Entonces. Me gusta. Doble habilidad. Entonces. Voy a traer una. Voy a traer dos. Y voy a traer tres. Porque juego. A el reino. Y como ven. Ahora sí. Que me gustó mi deck. Quedó. Variadito. Entre cartas. Vasallas. Entre cartas cortesanas. Cartas reales. Y una que otra. Por ahí. Una que otra. Mega real. También me gustó. Porque quedó. Creo que bastante balanceada. En cuanto a oros. Se refiere. La mayoría de las cartas. Son de costes bajos. Para trabajar. Muy rápidamente. Estamos. Tenemos ahí. Gran aceleración. Y por ahí. El reino. Nos va a permitir. Estar robando cartas. Cada final de turno. Este también. Nos va a empezar. A buscar cartas. Entonces. Creo que todas las cartas. Cumplen. Una labor. En este deck. Y eso. Hizo que me gustara. Entonces. La verdad. Es que. Estoy más que complacido. Estoy. Encantado. Con este de éxito. Y aunque no es el deck. Más poderoso. Ni de su edición. Ni. Ni en formato imperio. Pues se me hace un divertideck. Muy interesante. Para empezar. A probar. Esta estrategia del reino. Por cierto. Algo que. No comenté. Aquí. De repente. Aquí. Crea bestias. Entonces. Me apoya. Dice. Crea una bestia. Que dice. Puedes destruirlo. Entonces. Miren. Llegaron estos tokens. De bestias. Que también vienen. Esta edición. Entonces. Esta es la bestia. Miren. Dice. Dice. Uno de fuerza. Y dice. Puedes destruirlo. Para que tu oponente. Bote tantas cartas. Como los controles. Estas bestias. Van a crear estos tokens. Y afortunadamente. Me vino uno. En esas dos cajas. Así que ya puedo tener. Ese token. También para presumir. Y luego aquí. La osa. Crea una bestia. Que dice. Puedes pagar un oro. Para que tu oponente. Bote tres cartas. Y es una bestia de fuerza tres. Y miren. Justamente aquí está. Ese token de fuerza tres. Entonces. Estos tokens. Añadidos de mitos y leyendas. Creo que es un. Añadido muy bonito. A este deck. Me gustó. Me gustó bastante. Y pues. Aquí vamos a seguir. Ahora sí que. Jugando. Con todas las estrategias. De mitos y leyendas. Me comentó. Una persona. En un video pasado. Que. Que vio. Mi deck. De formato. De segunda. Era extendido. Que decía. Que se le hacía. Un poco. Que le gustaba. Más jugar. En formato de bloque. Porque le gustó. Se le hacía. Más divertido jugar. Si ustedes. Han dado cuenta. En el canal. Les he mostrado decks. De todos los formatos. Sabios. Y por haber. Como en este caso. Que es un deck. Formado. Únicamente. Con cartas de la edición. El seed. Entonces. Yo creo. Es un. Es una opinión personal. Pero yo creo. Que todas las formas de juego. De mitos y leyendas. Tienen su atractivo. Por eso. No. Este. Desmerezco. Ninguna. Me gusta disfrutar. De todas las formas de juego. De todos los formatos de juego. Y por eso. Me gusta hacer decks. En todos los formatos. Existentes. Para que siempre que venga algún jugador. Siempre tener alguna carta. Con algún deck. Con el cual poder jugar. Con él. Espero que les haya gustado. Este. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este mazo. Y recuerden que. Aquí en Comicueva. Tenemos a la venta. Un montón de tarjetas. De mitos y leyendas. Para que se den una vuelta. Y no. Y vengan por ellas. También les recordamos. Que vienen muchos videos más. De nuestro juego favorito. Y espero. Que sigamos en contacto. Feliz días de reyes. Porque estamos haciendo esto. El meritito. 6 de enero. Y díganme por ahí. Si es que alguno de ustedes. Recibió algún regalo. Y si es que alguno de esos regalos. Fueron tarjetas de mitos y leyendas. Por el momento. Seguimos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.